Estamos acá en la puerta de Comodoro Pi, haciendo el aguante a Dimas, que está en este momento en el juzgado de Torres. Los trámites judiciales que se van a seguir ahora van a ser que Dimas en este momento va a ser indagado por el juez. Dimas tiene varias cosas para plantearle al juez Torres, por sobre todas las cosas el planteo fundamental, que es que no hay ninguna prueba al respecto de la principal acusación que pesa sobre él y sobre nuestro compañero César de lesiones gravísimas contra el policía Brian Escobar. Luego va a ser trasladada una comisaría y luego el juez tiene que resolver. Así que estamos en este momento, en esta situación con respecto a los trámites judiciales. Nosotros acá en la puerta queremos hacer un actito entre nosotros para poder llevar adelante nuestro planteo con relación a la liberación de César y al cese de la persecución contra Dimas y contra todos los manifestantes del 18 de diciembre y del 14 de diciembre. Así que le vamos a pedir que venga a hacer uso de la palabra al compañero Marcelo Ramal. Compañeras, compañeros, estamos acá haciéndole el aguante a Dimas, sus compañeros, su familia que está acá presente en pleno y que lo ha acompañado y nos ha acompañado en esta lucha, en este momento. Y con esta indagatoria que se está haciendo ahora, se le da una puntada, tal vez la puntada inicial a un proceso que es absurdo, absurdo de comienzo hasta el final, como son absurdos los procesos que en toda la historia de la lucha de los trabajadores, han tratado de criminalizar y de penalizar la protesta, la lucha social, el derecho a manifestar y a marchar, que es lo que está en juego acá. Los motivos por los cuales es absurdo, en su detalle, en su cuestión concreta, lo ha señalado recién Vanina, lo han explicado nuestros abogados. Quieren imputarle a César, a Dimas, una agresión a un policía que nunca se le podría imputar. En primer lugar, porque ellos, ellos en particular, estaban manifestando con estas mismas cañas con las cuales hoy ustedes sostienen estas banderas y por lo tanto jamás con ellas podrían haberle infringido el daño que la justicia pretende que ellos le infringieron a ese policía. Pero detrás de ese absurdo hay una cuestión política de fondo. Y la cuestión política de fondo es la siguiente, la situación de ese policía, y ni qué decir la situación de tantos manifestantes heridos, con el ojo perdido, como nuestro compañero El Barba. Esa situación se dio en el marco de una represión feroz, en primer lugar, y de la acción de centenares de miles de trabajadores que se manifestaban y se movilizaban. En primer lugar, encontró una ley que le quiere sacar solo en este año 100.000 millones de pesos del bolsillo a los jubilados. Y en una situación donde, cuando una masa inmensa de trabajadores va al Congreso a manifestar y a reclamar, son reprimidos y se pretende que el Congreso funcione con esa manifestación expulsada, desalojada. Y entonces los manifestantes defienden el derecho a quedarse, a permanecer allí, y ejercen una defensa colectiva de ese derecho. Entonces, ahí viene el absurdo de una justicia que no puede afrontar, y de un régimen que es cobarde porque no quiere afrontar lo que realmente debería afrontar. ¿Por qué no penalizan? ¿Por qué no citan a indagatoria a los 250.000 trabajadores que ejercieron su derecho a marchar? Porque eso pondría de manifiesto el verdadero enfrentamiento entre el Estado que roba los fondos de los jubilados y la masa del pueblo que no quiere ser complicada. Y como no pueden hacer esto, como no pueden sentar en una mesa de declaración, en un expediente, en una foja, a un pueblo entero, se comete esta cobardía de buscar la individualización absurda. Fue este, fue el otro, fue este otro. Ya pasó una vez, ya se noveló una vez en aquella historia de Fuente Ovejuna, cuando se quiso individualizar una rebeldía colectiva y el pueblo le dijo, somos todos nosotros, somos Fuente Ovejuna. Y el jueves el Partido Obrero y todos los organismos de derechos humanos y la izquierda se va a movilizar a Plaza de Mayo y va a decir, somos Fuente Ovejuna, somos Abacaki, somos Ponce y vamos a defender todos el derecho a manifestar y a luchar contra el robo a los jubilados, contra la reforma laboral y contra todo el ajuste del gobierno. Quiero decirles compañeros, otra impostura que tengo que señalar. Algunos diarios, los mismos, que decían que Dimas estaba prófugo, jamás estuvo prófugo. Y ahora voy a explicar por qué, se van a dar cuenta por qué. Nunca lo estuvo. Apelamos una decisión de la justicia, la justicia la confirmó en el día de ayer y hoy Dimas se está presentando. Y se presenta por todo lo que dijimos antes. Ahora, en esa sala indagatoria y en esta calle, comienza otra fase de la lucha. Vamos en el plano de la justicia, en el plano de esta causa, de este juicio, a desnudar todas las provocaciones contra el movimiento popular. Este intento, nuevamente cruel y falaz, de criminalización de la protesta. La presentación de Dimas acá es otra fase de una lucha por el fin de la persecución a los luchadores. Que él va a dar como militante, como luchador, y nosotros vamos a seguir dando en la calle. Por eso, qué absurdo que un diario diga, Ponce se entregó. ¿Cómo se va a entregar? Ahora, Ponce ingresó a luchar por su libertad acá y nosotros estamos junto con él. Y por último quiero decir, si alguien cree que el Partido Obrero, que el movimiento popular, va a mirar para otro lado, si un militante, de cualquier, cualquier militante, pero mucho más un militante nuestro del Partido Obrero, es penalizado, es criminalizado, se equivoca de punta a punta. Esta movilización, la movilización del jueves, le dice al Estado, a este régimen y a todos sus poderes, que el Partido Obrero, la izquierda y todo el movimiento de lucha que concurrió el día 18 de diciembre a defender el derecho de los jubilados, banca a muerte y está presente en cada uno de los compañeros que hoy está siendo perseguido o que está siendo encarcelado. Viva la lucha por la libertad de los compañeros, abajo la persecución, vamos para adelante, todos los del jueves van a empezar. Gracias compañeros. Compañeros, mis primeras palabras es agradecer a la familia de Dimas que esté presente aquí y que nos acompañe políticamente, que esté presente para acompañarnos políticamente. Porque es un respaldo muy importante. Es el respaldo a una lucha integral que vamos a desarrollar por la libertad de nuestros compañeros presos, incluidos los compañeros que no pertenecen al Partido Obrero y que también se encuentran presos. Nosotros asistimos a un manifiesto atropello y a una manifiesta arbitrariedad del Poder Judicial de la Ministra Patricia Bullrich y del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Eso es absolutamente claro. Ellos están en la defensa de la represión a las movilizaciones populares y quieren representar esa defensa de la represión bajo la forma de una criminalización de los luchadores populares. Y el objetivo de esta criminalización es intimidar al pueblo argentino con la finalidad de poder frenar las movilizaciones populares que vienen y que van a ser todavía más profundas y deben ser todavía más profundas que las que se desarrollaron a partir del 6 de diciembre y culminaron en la jornada del 18 de diciembre. Se vienen tarifazos, aumento brutal del transporte, se viene una contrarreforma laboral dirigida a premiar a los patronales y destruir el derecho laboral. Y cualquiera sea la complicidad de la CGT, de los burócratas y de todos los partidos cooptados por este régimen va a haber una resistencia y va a haber una lucha y esto forma parte de esta intimidación. Cuando hablo del atropello del Poder Judicial lo que estoy señalando y que tiene que quedar muy grabado es que Dimas y César tienen el derecho constitucional a la excarcelación. Están actuando contra la Constitución por la cual ellos han jurado y ellos dicen respetar. No se puede mantener preso como ocurre con César ya hace mucho más de una semana sin ninguna medida sobre su situación. La excarcelación corresponde en este caso y corresponde que se aplique de inmediato para Lima. Si quieren proseguir con el proceso judicial sobre la base de fotos truchas y no solo de fotos truchas de interpretaciones truchas de fotos truchas que prosigan ¿no es cierto? Que lo hagan. Nosotros vamos a enfrentar esa situación pero no los tienen que escarcelar ellos tienen que asistir a este proceso en libertad no detenidos y este es un atropello del Poder Judicial. Y es muy importante la conducta que estamos adoptando que es una conducta de lucha en todos los frentes contra el gobierno contra los que frenan el movimiento obrero y contra el Poder Judicial. La presencia de nuestro compañero y aquí en la indagatoria como César antes forma parte de un plan de lucha nuestro y es correcto la denuncia que ha hecho Marcelo sobre esta infamia de presentar como una entrega es decir, como alguien que se ha rendido que ha perdido sus últimos recursos de defensa lo que es un acto de osadía lo que es un acto de audacia lo que es un desafío político y vamos a pelear esto integralmente como lo hemos peleado integralmente en el pasado con los resultados por ustedes conocidos porque miren yo el otro día lo diste esto no es la primera vez que pasa y todos los que hicieron lo mismo antes con nosotros no terminaron sus mandatos. desde el Partido Obrero siempre hemos pensado siempre hemos sostenido y seguimos sosteniendo que el vigor de una lucha depende de la claridad con la que la encaramos y los conceptos que estamos generando acá demuestran nuestra comprensión o reflejan nuestra comprensión de lo que está ocurriendo y de la batalla que vamos a librar en todos los terrenos y no podemos pasar por alto aquí lo de la bombita en la jefatura de policía porque demuestra la naturaleza provocadora de este hecho estos ministros que hablan de que la violencia no conduce a ningún lado tienen que reflexionar sobre sus propias palabras porque se están autoacusando han ejercido la violencia contra las manifestaciones ejercen la violencia contra el Partido Obrero y ejercen la violencia contra otros luchadores que se encuentran detenidos y ellos dicen que no lo van a conducir a ningún lado no les quepa ninguna duda que no va a conducir a ningún lado más que al fracaso no van a arreglar el problema de la inflación la quiebra financiera las especulaciones financieras los negociados las contradicciones insalvables de este régimen por el ejercicio de esta represión el otro día esta bombita lo que quería instalar es hay una fuerza que es antisistema hay tipos que han dicho en la televisión que el Partido Obrero se defina si está contra la democracia o está contra la democracia miren escuchar a un macrista pidiendo que el Partido Obrero se defina si es democrático o no democrático uno cree que está frente a un delirante porque toda esta gente apoyó la dictadura militar nosotros representamos a los compañeros desaparecidos que hemos combatido la dictadura militar al único que no se le puede pedir título de democracia política es al Partido Obrero entonces con esta claridad vamos a esta lucha y como hemos hablado con César y hemos hablado con Dimas y todo lo demás ellos tienen sobre esto tanto o más claridad que nosotros mismos y hoy están no entregados sino una actitud firme desafiante consciente de la política que defienden consciente de sus derechos y gozan totalmente de la confianza del Partido Obrero frente a la integratoria judicial vamos adelante no aflojaremos y lo único que nos puede hacer retroceder es la total victoria política en este caso que es la libertad de todos los compañeros presos por luchar nada más gracias